Música 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 Muy buenas a todos chicos Antes de nada vos quita la mochila eh Que tal estáis bienvenidos al canal de Gabi donde ya sabes que la van a ir a sentar A gusto A gusto Me pido esta cabreado porque no se puede sentar en una silla Tiene que estar en el sofá Esto es tipo cuando entiendo Nintendo Que estamos aquí con familia japonesa jugando, estamos con el nuevo invitado que es Alvin que dale a el 2 y que está aquí Vale Y saludas tío tía Hola me llamo Alvin Y ya está con eso vale Si le das al 2 te toca la lotería Que bien Le di Este da de nuevo A ver dale venga vamos Ay yo soy Yo soy la puta Yo soy la puta Que la puta tío Soy la bitch Pero ah que ya soy grande Pero comas tío Están dando la tienda O sea la broma No 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 tío Por que no se lo da la cámara para allá No 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 Corre, corre pa'lante, corre pa'lante No, ahora no Tuyo No Salta, salta, salta Ahí está, ahí está Cállate tío Tío, como me caí ¿Dónde está? Cállate No, pa'lá no Pa'lá no, pa'lá no Tío, tu Adri está haciendo balance pa'lá Tienes más Oh, no Cabrón tío, daño Tío Tío Pá'lá no ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale, pa'lá? Tío, pero, ya que lo pido la vida ¡La vida! ¡La vida! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué me he confundido! Que yo era Yo, 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 yo ¡Palme! ¿Cómo la pillas la gente? Me he olvidado el tiempo ¿Las han pillado el lleno? ¡Oh! ¡Pray! vale es que le doy vale es que le doy es que le doy es que le doy vale jajaja vamos a hacer ataque a eso mira mira por la gente ojo a ella O sea, mira ya por ti, mira ya por ti, que eres tú el que ves. Es con diferencia el mapa más jodido. Digo, el mundo, el mundo. Venga, ahí ya vivimos. El mundo. Uy, es que se me ha jugado. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Venga, sí, cónganos, ¿no? No, no. Sí, sí, sí. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Uuuh. PIGABAY. Mijo de puta, piense con lo otro. Uuh, sago yo. Se sale madre, ¡sale madre! Vengan, va, 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 va. No, no, no. No, 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 no. Se ha acabado para acá, se ha acabado para acá. ¡No! ¡No! ¡Qué comprometida! Qué coño ha pasado. Bueno, sí, pues, ¿qué pasó hoy? ¿Tenemos que empezar de nuevo ahora? Sí. Otro 20 minutos. Bueno. ¿Después podemos jugar a Mario Kart? Tío, ¿qué dices? No te vayas, ¿no? Te vayas. Mundo 3. Vaya, rollo, le rollo. Buenas, chicas. Buenas, chicas. Buenas, chicas. Buenas, chicas. Yo soy yo. Yo soy yo. Yo soy yo. Estoy no 건 no. No, 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 no. ¡Joder! ¡Venga! Que enojones tío Que enojones tío Que enojones Ay yo soy el Biki Oh deja la punta ahora Bueno, tía Lechela que no has pasado tiempo Mira que no pasa el tiempo Nooo Bueno, tío no es lo que dirán Soy como un pelonato El pelonato El pelonato El pelonato Habla de nuevo La vida tío, vale venga Vamos a quedar en la cuerda Habla la vida Vale tío no te vayas 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 nada Me lo han tomado el banco El tipo de tío Ha sido muy épico Por favor Me lo han tomado el banco Me lo han tomado el banco No te vayas No te vayas nada 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 3 no había gole para esta se la otra le dan tu enserio muerto tío si el que menos ha muerto de todo el que hace puriGami es el primero que tengo que dar a los kikk ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ale, tío! ¡Qué grande! ¡No! ¡Ayúdame! ¡No, en serio! ¡Esta diciendo eso! No, no, no. Yo ya he muerto. Vale. ¿Qué te mataron? ¡No, no! ¡¿Que dónde vas a 해�le liforia?! ¡Súbame, en serio! ¡Tú me lo digo! ¡Tú me lo digo de vos, aterro a vos, aterro a vos, aterro a vos. ¡Movimiento de porcáticos! ¡Una, no! ¡Tú! ¡Tú me lo digo de vos! ¡Tú me lo digo! ¡Suscríbete! Madre mía, ¿qué tienes ahí la puta pantera? Tío, hace y... ¡Pero, mi tonto! Ya lo dejó la oficina... ¡Jajaja! Oye, que tengo alentón de la dispa... ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Se cae, se cae! ¡Se cae otra vez! ¡Se cae otra vez! ¡Ya que puede estar por ahí! ¡¿Qué haces?! ¡No es doble salto allá al fondo, chico! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Por qué se me dijo esto?! ¡Ya vayamos! ¡Vamooos! ¡Ah, bien, bien! ¡Hacía nada! ¡83 segundos, ¿sabes?! ¡Viable! ¡No es nada! ¡Que me da pena! ¡Como el culo! ¡Que mundo más complicado! ¡Bueno! ¡Pero ya me vuelvo a estar así solo! ¡Jajaja! 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 ¡Vale! ¡El mapa parece cocho! ¡Del principio! ¡Ah, pues el banderín! ¡Parece! 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 ¿Quién soy yo? ¡Yo soy yo! 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 ¡Lo rápido como como vos tocó pera! ¡Ven a tirar luz! ¡Uuuh! ¡Será hija de puta! ¡Ven aquí! ¡Hala! ¡Ya venga la mano! ¡Hala! pátalo ton jajajajajjajajajjajjajja Stebro VAMO VAMO Ah, que teníamos que tocar en cualquier momento No, 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 coge, eh, toma Yo estoy en burbuja, eh La podríamos... La podríamos coger en cualquier momento Claro Claro Cero Te he empatado, eh Te he empatado Pero realmente soy el segundo Me tiras a mierda ¿Burbuja qué es? Bueno, burbuja es un truco Jajaja Jajaja Me ha dexado al tío He tomado al tío Dichens de serie ahí en plan Si me has BUFUZAS EN TRUCO A ver uno para cada uno, eh Es una esquema de huu Jajaja 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 Cuidado a la memorizatura, chaval Pega, va, vete Un circo, ¿no lo ves? Ah, mira, un cello Tratamos la estrecha Y luego juguemos Eh, hijo de puta, chaval Que tan pofito Cuidado a Tua Tua, que es mi compañero Mi compañero Vamos Aurelio No, que me voy a No puedes hacer eso, tío ¿Qué haces? ¿Qué haces? Eso fue de cuadrilla, Tua Que no puedes tirarlo Guille Por lo tanto no me vas a ayudar Mira, mira Te voy a contar La historia Mira Los molaos son de la cima No me digas ¿What? Uy, mami Mira, mira, coge este Primero Tío, le has dado a la... Tío, que majo fácil, tío, no me jodas Claro, tío Pero no sé Es más evidente Es más evidente Mira, te ha matado ¡Oh! No No, no, no No, 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 no No, no, no Ahora para donde? Pues mira Para abajo, ¿no? Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Uy, la abajo El país de bloque El país de bloque Tía, esta no me... No pintaría en nadie No, 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 no ¡No, no, no! ¡Sí! ¡Oh! ¡Bomba! ¿Estamos blanco? No, no, no No, no No, la aquí No, no No, la aquí No, no, no No, no, no Está bien ¿Esto es invisible? No, es invisible No, no Está invisible significa que ¡Ah, jajaja! Ejje ¿What? ¿Claro? No, voy a punto de boca ah 4 Mira esto No hay donde va el raíz Mira esto, jodido Mira esto, jodido Poner aquí tu Poner aquí Aquí están los bloques Aquí estaba Que aquí hay una estrella Vale, yo te doy La madre que lo sabía que era Hostia Yo creo que era por ahí Pero si Por poco lo cojo Ahora mismo Tendría que aquí hay algo Listo Ahora Oh my god Espera que la cojo con el listo Vale, tenemos que conseguir Vamos a buscar nada Tenemos que conseguir un circo a llave Mira ahí hay una llave Aquí hay algo No hay que conseguir Ya no es lo que así Ya no es lo que así Ya no es lo que así Me cae ¡Hasta el bloco! ¡Hasta el bloco! ¡Hasta el bloco! ¡Hasta el bloco! ¡Nooo! ¡Hasta el bloco! ¡Hasta el bloco! ¡Hasta el bloco! ¡Nada! ¡Hasta el gloco! ¡Hasta el bloco! ¡A tren de la Lola! Los primgers ¡Ya no caen Enי� ​​ No, el de banderín Pero ese no cuenta ¿Por qué? No hemos jugado ¿Que no me ha ganado? Sí, está ganado ¿Cuánto tiempo llevamos? 22 minutos 16 minutos Se ve en un millón Se ve en un millón Nos quedan 3 mundos, chicos ¿Estamos capaces de hacerlo? No Yo tampoco tengo confianza, pero no ¡Oye, Estela! ¡Yo champiñón! ¡Venga, que yo la metí desde arriba! ¿Aquí no me ha ganado? Os pillo ¿Ya? ¿Cuándo la ganadería? ¿Es un niño? ¡Venga, estás hablando! ¿Cómo estás hablando? ¿Cuándo la gente geht? ¿Por qué no pasa con el control caldo? ¿Aquí es uno más que nos va a deflarar con el control caldo? ¿Qué pasa con el control caldo? ¿Quién es una mascarilla? ¿Qué pasa con el control caldo? No, no, no Que cielo! ¡Que cielo! Ah, esto es mi final Ah, esto es mi final ¡Te mola! ¡No me empujáis para hacer lo pincho! ¡Pues si te mola! ¡Te voy a empujar a... ¡Ah! ¡Ah! Si no lo pisas, no lo pisas ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que no! ¡Vale, vale, vale! Ahí no puede revivir Vale, las cerezas, tío Que ahora tiene a Adri la cereza, tío ¿Sabes lo que has hecho? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡No! ¡Con el funeral! ¡No! ¡Vien más a pillar! ¡Va a pillar! ¿No? Tía, que pasa que hay una bomba que le culo es más mareos. Se halla bien rara. Es que qué, no debe comer. Duarte. Te quedo mal. Si... No, no. Ci Mafia. No, no, no. Gracias ¡Oh oh oh oh! Eso es imposible, que te hacéla al lado de Navajo Este de aquí ¡Mate! ¡Ya ha picado la abeja! ¡La abeja! Tío que es que ya hace la abeja si no te va Jejejeje ¡Puérate a pensar! Son ahora a su papear el chico ¡Ey! ¡Tío! Vale, vale, vale Si no, ya es que te pongan un trono ahí encima de la copa y ya está, ¿no? Y copa, es una bandera La copa de la bandera Ya ahí está completado Si Olemme en puntuación Olemme en puntuación A ver, que no sé que me las consiga Ser que me las consiga Si Ya O 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